El tradicional baile de inocentes es uno de los acontecimientos más esperados de todo el año por niños y adultos. Se trata de un concurso de baile realizado en el mes de enero, donde las parejas participantes bailan al ritmo del género musical que les pongan. Concurso que se lo realiza en algunos barrios de la ciudad de Ibarra. La tradición nace desde hace 60 años atrás. Lo que te puedo contar es desde que yo, de mi infancia, en mi infancia yo ya bailaba, participaba. Yo igual que fui bailarín, me crié dando pinitos en el baile. ¿Y qué más te puedo contar? Poca cosa, antes el baile no era más profesional. Más nos basábamos en las parejas que eran las parejas de inocentada. La que se ganaba al público con su cháchara, con su forma de sacarle una sonrisa, de hacerle reír. ¿Ha cambiado un poco también en cómo se cruzaba antes de su tradición a López Raúl? Muchísimo, muchísimo. En el sentido que ahora somos más profesionales en el tema de baile. Antes no había tanto profesionalismo. Se podría decir que antes participaba hasta gente ya muy adulta en el baile de inocentes. Porque era algo que unía a la comunidad, que unía al pueblo. Y eso es lo que siempre se ha identificado, en ser la atracción, la alegría. Por eso es que los bailes de aquí de La Buena Amarilla, hoy por hoy, se podría decir que son uno de los mejores bailes de los inocentes de aquí de Ibarra. Y eso se debe, y tú lo has visto, a la gran afluencia de público que tenemos. Que muchos se quedaron afuera porque ya no había afuera. ¿Quiénes fueron los pioneros de Ibarra y Baja la tradición de los inocentes? Los pioneros exactamente no se saben. Pero sí te podría decir que el baile de La Buena Amarilla lleva 60 años organizando los bailes de inocentes. No en este coliseo, no. Esto era una plazoleta de tierra donde se bailaba, después se pavimentó y hasta que después se hizo coliseo. Por eso es que la gente afluye nacidamente. Y uno de los primeros bailarines, creo que es el señor Batallas, que cuenta los antiguos que era uno de los primeros payasitos que se disfrazaba y hacía bailar. Él hacía bailar al resto de participantes. Otro de las personas antiguas es el señor Alfredo Germán Yepes, que todavía vive, el profesor. Quien paz descanse, el difunto señor Amado Pula, el profesor también. El señor del Alpargate, el dueño del Alpargate, de la pijatería Alpargata, Alfredo López. Es otro de los pioneros y antiguos bailarines de acá, de este tradicional baile de inocentes. No, no, cada baile tiene su forma de organizar. Hoy por hoy el baile de inocentes se ha extendido, porque antes el baile de inocentes se lo realizaba solamente en la Bola Amarilla y en Caranqui. Después se extendió al ejido de Caranqui, después se extendió a los Ceibos. Y hay unos sitios que ya no lo hacen, como es en La Gallera, como lo hacían también, organizaba el municipio en el Coliseo Lidio Oro Franco, que organizaron también en La Campiña. Pero eso se debe a que, ya te digo, que esto es una fiesta y una tradición. ¿Aproximadamente cuántas personas están veniendo? Este Coliseo está hecho para unas 2.000 personas con el graderío que tenemos ahora mismo, que es un graderío que nos ha prestado el municipio de Otavalo, que Dios les pague, que muchas gracias, que es el único que tiene este graderío aquí en Inbabura. Y gracias a eso hemos logrado meter la cantidad de personas, porque sin ese graderío estaríamos hablando de unas 1.200 personas. Uno de los objetivos primordiales de este concurso es la diversión. Tanto espectadores como participantes acuden al lugar para sonreír y disfrutar del show que presentan los bailarines. A más de ello, las comparsas dan apertura al concurso. Se trata de bailes o dramatizaciones que preparan cierto grupo de personas con el fin de deleitar al público presente. Alrededor de 30 parejas de baile encontramos en la pista, entre hombres y mujeres, cuya vestimenta y maquillaje original llama la atención a los espectadores. Disfraces, vestimentas, transformaciones y picardía son algunos de los antídotos que caracteriza en esta tradición. Carlos Rosas es uno de los participantes más esperados en la pista de baile, que en el momento de su presentación deslumbra con su talento. Practica en su cuerpo el arte del transformismo de hombre-mujer, causando en la gente gran expectativa en su participación. A ver, mi nombre es Carlos Rosas y soy instructor de bailoterapia en el gimnasio de aquí de la ciudad. ¿Hace cuánto tiempo que ya te vienes dedicando al baile? Exactamente hace cinco años, desde que salí del colegio. Ya, si bien es cierto, es verdad que tú eres una de las personas más esperadas a ver en el baile de inocentes. ¿Cuánto tiempo que ya vienes participando en esta tradición? Igual cinco años, desde el 2011 fue la primera vez que participé con una chica y todo, desde ahí comenzó la locura de los inocentes. ¿Qué fue lo que te motivó a participar? Tal vez alguien te dijo, arriesgate, vamos, o fue por un tanto. Claro, yo antes de los inocentes yo no sabía nada ni qué era eso, después mi compañera del colegio me dice que hay una competencia de baile, que hacen todos los años en enero y que quiere bailar conmigo. Yo así no sabía ni qué era eso, de ahí nos fuimos al ruedo, la primera vez que participamos ganamos en Caranqui y para mí era como que guau, algo distinto, algo novedoso. Y como a mí siempre me ha llenado lo que es el baile, ha siempre sido mi pasión esa y al ver que otros bailarines estar compitiendo en una sola pista de baile, es como que la adrenalina que sientes y la emoción de la gente que te da, que te apoya, es súper chévere. Cuéntanos cuál es tu emoción al recibir el cariño de tantas personas. Uy, es la mayor motivación para un bailarín realmente eso. Yo desde que comencé como transformista a participar en Los Inocentes hace tres años, es como que tuve más acogida, como que a la gente le gusta más eso, el ver que un hombre está interpretando el papel de una mujer y que lo hace tan bien. Y a veces están, muchas veces nos dicen que ustedes son más sexys, más guapas que cualquier mujer y se arreglan mejor y todo. Y a la gente le gusta eso, la gran acogida que tenemos, los primeros años que participábamos con Angie, llegábamos nosotros y era como que bravo y todo, y siempre es como que la gente dice solo vamos a Los Inocentes por verles a ustedes. Y es algo súper lindo eso. ¿Con quién te diviertes más en bailar? ¿Con Carlos o con Cristina? Con Sayana, es como que puedo sacar todo a mi yo, o sea, también poner algo de picardía, algo de así, porque en sí, en el baile la mujer es la que se luce, entonces cuando salgo bailando como chico, es como que siempre tengo que convivirme un poco, decirle a mi pareja muévete más, haz esto, haz este otro, haz este otro, cambio cuando ya salgo de Sayana es como que todo lo que quiero expresar, lo expreso y lo saco y todo eso. Cuéntanos un poco sobre el vestuario que llevas ayer en el momento de participar en el diseño. Bueno, o sea, son cosas que a lo largo del año dentro de mi grupo de transformistas los hemos creado y todo, y al momento de Los Inocentes es como que usamos los trajes que hemos tenido en los shows, hay veces que también los diseñamos nosotros mismos que los hacemos para la competencia y de eso. ¿Te enfocas en algún artista tal vez para tus vestidos, para tus trajes? Entre Jennifer López y Shakira, o sea, son las dos celebridades que a mi me parecen que hacen unos excelentes espectáculos en sus vestuarios, en su forma de actuar, de interpretar, es algo que como para mi es una inspiración a esas dos mujeres, o sea, es como que trato de inspirarme en ellos. Al momento en que tú ya te paras en la pista de baile, tú vas con, obviamente, con las ganas de ganar, pero tal vez es ese gusto más por el baile y lo que te apasiona, asistir a la tradición de Los Inocentes. Obviamente, porque aparte de que los premios, digamos, no son como para el hecho de haberse sacado del aire bailando más de dos horas y todo, es más por el cariño de la gente, por sentirte querido, por sentirte admirado, eso es lo que a uno más le motiva, que la gente te vea y es como que digan, esa es mi inspiración. Nos olvidamos de Carlos por un momento y Sayana se apodera de la pista de baile, aclamada y querida por el público, está lista para demostrar de lo que está hecha, pasión por el baile. Antes de entrar a la pista, las parejas cambian su vestimenta, dan los últimos retoques a su maquillaje, repasan cargadas y se alistan para enfrentarse en el escenario. El baile de Los Inocentes, sinceramente yo no soy de aquí de Ibarra, yo soy de la ciudad de Loja, pero Los Inocentes me ha parecido una tradición bien chévere, que aquí ya va más o menos unos 60 años en Ibarra haciéndose y la verdad es que me atrae mucho y me gusta mucho esta tradición aquí en la ciudad de Ibarra y por lo tanto es lo que yo también me he metido en esto del baile de Los Inocentes. En realidad hay días que bailo con una pareja y lo hago con esfuerzo y con ánimo, pero en realidad el baile de Inocentes es lo que se trata, es decir, bailar y hacer que la gente disfrute haciendo la cháchara también, porque de eso se trata el baile de Inocentes, de que la gente venga y disfrute y se ría con nosotros y al mismo tiempo vea y sepa de bastantes culturas que no se sabe aquí en el Ecuador y vea como se bailan los bailes tradicionales de aquí del país y de otros lados también. ¿Cuál es el ritmo que más te gusta bailar? El ritmo que más me gusta bailar, la verdad no me distingo con un solo ritmo, es decir, es mi fuerte un solo ritmo, pero con el ritmo que más me gano a la gente sería con lo que son los ritmos donde se puede hacer cháchara, por ejemplo hay una canción que le dicen la llorona, entonces en ese es donde más cháchara y más se gana la gente o cuando ponen Michael Jackson. Cuéntanos un poco sobre la vestimenta que tú usas para bailar. Generalmente la vestimenta que yo utilizo para bailar siempre es una vestimenta holgada, es una vestimenta que llame la atención, una vestimenta que sobresalga de las demás. No me refiero a que sea una vestimenta grave, grandota o alguna cosa, no. Simplemente que sea sencilla, pero que llame la atención y que se vea bastante el movimiento del cuerpo, en eso es lo que más me enfoco. Verde Esperanza es el color de vestimenta que Edison Herrera ha escogido para su participación. Con sus ocurrencias y picardías, noche a noche se gana el cariño y apoyo del público. Bueno, para mí especialmente es una tradición muy linda donde podemos nosotros, todos los bailarines, demostrar nuestras habilidades, no como competencia, sino como algo para expresar al público de lo que nos gusta y amamos. ¿Cuánto tiempo que tú ya llevas practicando este baile? Yo llevo bailando en Los Inocentes cinco años, cinco años, sí. Bueno, es la primera vez que alquilo yo, porque siempre he bailado con cosas que tengo en la casa, es la primera vez que alquilo, es la primera vez. Ya, y con las cosas que uno se tiene, las falditas, las mallas, las blusas, combinaciones y ya. ¿Con qué ritmo disfrutas tú más de bailar? Ya, yo creo que con todos, pero en especial con la bachata, el reggaetón y la salsa. Todas las parejas disfrutan al ritmo del género musical que ponga el DJ. Sin embargo, cada uno de ellos tienen su ritmo preferido. No tanto que una tradición, una tradición para mí es algo motivante, porque uno va a expresar con sentimiento, con amor, con cariño, todo lo que yo siento, lo que es bailar, lo que es hacer un movimiento, lo que es hacer un... con este ritmo, con este ritmo, con este movimiento. Y más que todo es entregarle al público todo lo que yo siento cuando estoy en una pista de baile. ¿Desde los cuantos baños bailes? Yo siempre suelo decir, desde que estoy en el vientre de mi madre. Desde que estoy en el vientre de mi madre, yo ya estaba que bailaba. Desde los cinco años creo que yo comencé a bailar, dando mis primeros pininos en baile. Y hasta ahora, tengo 33 años y aún sigo bailando. La reacción, no sé, la vibra, el sentimiento, el cariño que nos dan, el aplauso, la sinceridad que ellos nos muestran cuando nosotros estamos en una pista de baile. ¿En qué ritmo te identificas? ¿De qué ritmo bailes? Yo soy tropical. Yo soy, como se dice, full y funcional, no. Pero soy bastante tropical. Me gusta la salsa, la bachata, el merengue, el reggaetón. Tal vez cambien, muy a menudo cambien de pareja para tus bailes. ¿Cómo eliges tú a tu pareja para tus compañeros? Antes que elegir, no. Me gusta que cuando la persona esté conmigo bailando, se sienta libre, se sienta espontánea, se sienta alegre, se sienta feliz. Y que hay acoplamiento. Yo creo que cuando hay una buena química y una buena energía entre las dos personas, creo que todo fluye sin necesidad de repaso, sin necesidad de estar práctico. El baile para cada uno de los participantes se ha convertido en su forma de vida. Varias veces han dejado a sus familias por acudir a presentaciones importantes, han cambiado tacones por zapatos bajos, camisas por prendas cómodas, salidas a discotecas por jornadas de ensayo. Pero sobre todo, han dejado el corazón en cada una de sus intervenciones. Lo que más me llena a mí es ver a niñas, a niñas que cogen, se me acercan, me abrazan, me dicen, Sayana, que yo quiero bailar como tú, que tienes una academia de baile, yo quiero aprender a bailar como tú y todo y así. O sea, son cosas que a uno le llenan bastante. O sea, que ver desde niñitos, también hasta personas adultas, abuelitas que se acercan y dicen, baila lindo, que ni sé qué y todas esas cosas. Entonces, como que a uno le llenan. Es más la alegría de ver todo el cariño de la gente, más no por un premio, más no por cualquier otra cosa. El baile para mí, para mí es todo el baile. La verdad, el baile me ha abierto muchas puertas que tal vez estudiando o tratando de hacer otras cosas no lo habrían hecho. Me resulta, he tenido más provecho del baile que con otras profesiones que en realidad sí tengo, pero no las utilizo. Sí, la verdad, sí, todos los años siempre me ha gustado venir a ver y también días también participo y bailo y me gusta. ¿Qué sientes tú cuando ya te pones en la pista de baile? Emocion, me emociona bastante. Entrar a la pista y ver que toda la gente se pone la atención en mí y aplaude y le gusta lo que uno hace. ¿Entiendes? Es algo que no te puedo explicar porque solo una persona que baila y está parada ahí puede sentir. Hay una emoción muy enorme y no como verlo como parte de concurso o como ganar, sino que como venir y disfrutar, disfrutar lo que hago, porque es lo que amo bailar. Muy emocionante, fue muy lindo bailar con mi compañero, primera vez que bailo con él y como te digo es bailar, es sentir con el corazón, todo, todo, todo. Me siento yo mismo, me siento feliz, me siento único, me siento que yo soy el único, me siento satisfecho, feliz, contento. Siempre que me paro en una pista de baile primero pienso en Dios y pienso en una obra. ¡Suscríbete al canal!